Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo el país de donde usted me esté sintonizando, 5 de la tarde, hora dominicana. Este es de Santo Domingo, República Dominicana, este es su espacio, su revista de veredas interactivas con Joani, la revista, y entérate por GIS Radio TV. Recordarle que nos puedes seguir a través de la web, te envío 24 7 www.gisradiotv.com, Facebook, Instagram, YouTube como GIS Radio TV. Ya inicia tu revista de veredas interactivas para que te enteren con Joani. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos, bienvenidos a este subespacio con Joani, desde República Dominicana para el Mundo con la periodista. Bienvenidos, una tarde lluviosa aquí en Santo Domingo, pero tal como dice Fernando Villalona, la lluvia, no para mi fiesta. Claro que no. Así es que con Dios al timón, aquí nos encontramos. Y por supuesto, vamos a poner este programa en mano del Señor, dar las gracias, como todos los jueves. Gracias, Señor, porque nos permitió, a pesar de la lluvia y de las dificultades, estar aquí presente en el día de hoy. Damos las gracias por todos los amigos que los jueves están en sintonía con este, su espacio con Joani. Gracias por un día más de vida, por la tarde que nos regala y por todo lo que recibimos cada día, Señor. Gracias. Así damos inicio a este subprograma con Joani. Bienvenidos, amigos. De verdad que yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero los jueves, ahora mismo está lloviendo mucho en la ciudad, pero todos los jueves veo que hay una lluvia. Yo recuerdo que antes, en nuestros años de infancia, mis hermanas decían, cuando estábamos emprendiendo un proyecto y comenzaba a llover, ellas decían que esa era la lluvia de la buena suerte. Así es que yo deduzco que esa es la lluvia de la buena suerte, alabado ser Señor. Bendito sea. Mis amigos, ustedes saben que, Dios mío, cuántas noticias en el acontecer nacional e internacional. La verdad que en los últimos días hemos estado bombardeados por tantas cosas, tantos acontecimientos que definitivamente no sabemos a la hora de abordar un tema o una noticia que es específicamente el tema que vamos a tratar, porque son tantas las cosas, como les decía, y no precisamente cosas positivas, pero gracias a Dios que dentro de todo, dentro de la tormenta, dentro de los conflictos por lo que estamos atravesando en República Dominicana y el mundo, porque no es solamente aquí, sino también en el mundo. Bueno, pues hay cosas buenas que resaltar, hay noticias positivas que nosotros podemos celebrar, como es el hecho de que nuestras publicaciones están llegando al público. guau, qué orgullo, sí, qué orgullo saber que los amigos están conectando, guau, pero déjeme decirle que usted sabe que Con Joan es una revista de variedades donde publicamos temas referentes al arte, a la moda, al acontecer político, cultural, en fin, de todo un poco. Y nosotros hemos publicado un video recientemente en nuestra cuenta de Instagram, y qué revuelo ha causado este video, pero... ¿Qué ha pasado, Joan? Positivo, cosas positivas. Vamos a ver un mensaje que nosotros publicamos, específicamente vamos a ver el mensaje, ¿qué dice? Para luego nosotros retornar aquí, señor director, ¿lo tiene listo este video? Para que las personas pues sepan de qué nosotros estamos específicamente hablando ahora. Vamos a ver, ¿de qué se trata esta publicación? Que ya ha alcanzado una cantidad, ya ha... Pero de todo el mundo, ¿sabes? No, yo me enamoro de la forma de pensar de la mujer. Todo el mundo tiene cuerpo, todo el mundo tiene una vagina. Este mensaje que ha logrado, pues, llamar la atención de nuestros amigos... Me enamoro de todo el mundo, ¿sabes? No, yo me enamoro de la forma de pensar de la mujer. Tanto padre. Qué interesante, Dios mío, tantas personas se han pronunciado tras la publicación de este video, que ya lleva 244.098 reproducciones, señores. Pues, 244.098 reproducciones, así nos alegra conectar con nuestro público. Siempre estamos, pues, de una manera bien, pues, con mucha cautela, mirando a ver cuáles son las informaciones que pueden, pues, llamar la atención de nuestro público y que pueden aportar, porque estamos viviendo en una sociedad en donde la descomposición social, los antivalores, están a la orden del día. Personas promoviendo conductas que no aportan nada positivo a nuestra sociedad. Hola, Ken, 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 bienvenido, Ken, claro que sí, así es, así es, muy contentos nos sentimos. Pues, son muchos los comentarios que hemos recibido, muchas personas dejando aplausos. Entonces, dice aquí una de nuestras seguidoras, Idalia Sedeno, dice, tiene toda la razón, no todo es cuerpo. Sandra Norman, punto 942, deja una inmensidad de aplausos. Yomaria Aguilar, dice, muy duro, por eso uno no debe llevarse de la envoltura. Él es sorprendente. Eso mismo lo pasó a mí. Yomaria Aguilar. Yomaria, Yomaria se llevó de la envoltura. Yomaria Aguilar, Yomari, perdón, Yomari Aguilar. Ella dice que por eso uno no debe llevarse de la envoltura. Recibió una cantidad innumerable de su comentario, porque estoy mirando aquí que las personas están dejando en los comentarios también, están leyendo. Dice aquí, Tor, Rayitabajo, Tor, Rayitabajo Cine. Me encanta. Saludos desde España. Guau, guau, gracias. Yo estaré respondiendo esos saludos. No he tenido tiempo, pero siempre pues somos atentos. Y cuando el público está conectado con nosotros, a nosotros también nos gusta conectarnos con nuestro público. Así es que vamos a seguir leyendo algunos también aquí de los comentarios. Marlena, Marlena.suarez, perfecto. Un aplauso. Deja aquí. Abri, Rayitabajo, Montos08, aplauso. Para Vivenes, para Vivenes, dice excelente. Genice, me dice real, que bien, guau, bello, dice Roca Vargas, dice bello. Y aquí tenemos a Yahaira, de Yahaira, rayita abajo, nice, dice así es. Como ustedes están viendo, mis amigos, tenemos cientos de comentarios. Aquí dice Aldilenia Santos. Así es, tiene mucha razón. Alexandra Capoya. Alexandra Capoya dice, deja una inmensidad de aplausos. Vamos a ver, Rosa, Rosa Indira, deja muchas caritas felices. Wow, definitivamente, señores, que así de felices como estas personas, dejan estas caritas aquí. Así nos sentimos nosotros cuando vemos que las personas se están identificando con lo que estamos publicando y con el mensaje bueno, porque muchas veces, como yo digo, nuestros medios de comunicación solamente se enfocan en divulgar las informaciones y las cosas deprimentes de nuestra sociedad, lo inmoral, la mala conducta y este joven. Pero vamos a ver, vamos a hacer un paréntesis, vamos a seguir leyendo algunos comentarios más y vamos a ver quién es este joven que ha recibido tanta aceptación. Dice las personas, la mayoría están de acuerdo con lo que él expresa. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién él. Él es Jackson Loucaro. Es un joven oriundo de Ato Mayor. Y vamos a hacer una breve pausa y yo voy a continuar diciéndoles a ustedes quién es Jackson Loucaro. Retornamos. Y a los que ven, directora de su agencia, en un lado de la General de Montero, el B de B, sean bienvenidas. Nunca estaremos descubriendo ese llamado del diario dentro de cada una de ustedes, porque eso es donde no es como, pero la de los que hablamos. Así es que muchísimas gracias por averiguar esta actitud. Gracias por ver el video. 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 Anny Rayita Bajo Rodríguez 09 me sorprendió. Exactamente. A mí también me sorprendió porque a veces la gente, como decía la chica anteriormente, no llevamos de la envoltura. Y en la envoltura, señores, hay un truco que a veces, pues lo que andan promoviendo una cutenal con saco o formatas, no son especialmente eso que nos están vendiendo. Entonces, cuando vemos uno con los tatuajes, un poco desaliñado, pues a veces los criticamos y pensamos que ese, pues, es una persona que no tiene valores. Entonces, de hecho, él dice que es muy criticado porque ustedes saben lo que lo conocen, que realiza unos bailes, unos bailes bien fogosos. Entonces, o un poquito sexy, vamos a decirlo así, se mueve el chico simplemente, no está haciendo nada de otro mundo, pero como aquí vivimos a veces de la doble moral, de que usted quiere bailar, pero no se atreve a bailar por el que dirán, porque después van a decir que usted no es serio, que usted es una persona que, pues, aparenta serio, pero que no es. Y eso es lo que él es, auténtico. Y así es como debemos de ser. Yo estoy de acuerdo con que cada uno debe ser auténtico. Claro, siempre y cuando no hagas cosas que vaya contra la moral y la buena costumbre, porque con eso no estoy de acuerdo. Y no creo que un baile, un baile un poquito sexy, sea algo que vaya en contra de la moral y la buena costumbre, porque caramba, cuántas cosas estamos viendo en nuestra sociedad. Ojalá y todo fuera como un bailecito, así un poquito sexy. No, no es eso, señores. Aquí dice Juan, Juana Viguera o Iluana, Iluana Viguera. Ese hombre sí que sabe lo que quiere. Lo felicito. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es claro! ¡Ay, sabe lo que quiere! Hasta yo lo felicito. ¡Ay, Dios mío! Donde encuentre algo así, ahí me quedo. Donde encuentro algo que alguien que piense como Jackson Flow Caro, ahí se quedó Juan. Tener un pensamiento personal a las personas, la de la redundancia. ¿No tiene que pensar como él? ¿Puede pensar mejor? No, yo creo, pero cada uno tiene definido lo que busca y lo que desea en la vida. Por eso hay veces que uno tiene la cosa ahí y la deja ahí. ¿Usted cree? No, a veces realmente yo creo que las cosas están ahí, pero a veces no es lo que uno, lo que uno anda buscando. Pero no creo que uno vaya ahí. ¿Te van a preguntar qué es lo que tú andas buscando? No creo que lo que uno ande buscando, si está ahí, uno lo va a dejar ir. No lo creo. Así es que vamos a leer. ¡Ay, Dios mío! Pero es que estos comentarios son tan gratos para mí que yo quisiera leerlos todos. ¡Léo! ¡Léo! Son muchos, son muchos, son miles. Muy bien la respuesta. Dice Yonari. Yonari. Dice muy bien la respuesta. Dice Cassandra Zaden. Así es. Aplauso. Deja muchísimos aplausos. Neuilfe. Neuilfe Produciendo. Dice Real. Vegas. Luqui. 34. Carita, carita, carita. Deji García 08. Dice así es. Mínimo 07. Aplauso. Dios mío. La primera. Rayita abajo. Alcántar. 3. 16. Dice uno se ríe, pero es verdad. Sí. Así mismo es. Es verdad. Sí. Cristina Cabrera 60. Dice te admiro y no te conozco. Uno que tú no conoces, pero sí te saluda con mucho agrado, mucho cariño. Es. ¿Es quién? Leo Virgilio Galvez Ceballos. Ay, Leo Virgilio. Dice un saludo para todos en la cabina especial para Doña Germania y Ceballos. Y para, ay, eh, para Giovanni. Gracias. También la productora de este programa. Muchas gracias. De esta fundación Arroyondo Atrás. Gracias. Muchas bendiciones por estar en sintonía. De verdad que nos sentimos contentos de saber que las personas están, pues, aquí atentos los jueves. Gracias y bendiciones. Dice aquí otra chica, David, dice, tiene Rose, Rose 7. Dice, tiene un rostro, ah, ella no dice qué es lo que, tenemos, ah, tenemos otro video aquí en Cube. Bueno, la verdad, señores, que lo voy a dejar hasta ahí, porque prácticamente me pasaría el programa. Y la verdad que quiero leer todos los mensajes. Gracias, seguidores, por estar aquí atento en las redes sociales, por sintonizar con nosotros y estar de acuerdo en el contenido que nosotros, pues, estamos compartiendo para todos ustedes aquí. Así es que, gracias, continuaremos, pues, respondiendo y leyendo más adelante. ¿Qué nos dice esa información? ¿Qué nos dice esa información? ¿Qué le pasó a Doña Fefa, Fefita la Grande? ¿Qué le pasó a Fefa, esa leyenda? Parece como que le dio un marrego en plena actividad o algo así. Sí, ¿y cuándo fue eso? Porque no tenía conocimiento. Nos mandó el video, lo estábamos esperando para que nos diga dónde y cuándo. Ah, pues, perfecto. Así que podemos ver el video. Sí, cuando él esté aquí, cuando lo tengamos a él ahí, para que nos vayas a explicarlo. Para que nos vayas explicando dónde pasó eso. Exacto, para que le avale de dónde viene esa información, si es reciente y todo lo demás. Bien, pues, vamos a hacer un paréntesis ya con este tema y vamos a pasar a nuestro segmento del día de hoy, un momento de fe. Porque nuestro segmento, un momento de fe, no sé qué puede quedar, señores. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 1, 17. Pero esta cita, si ustedes quieren ampliar, es 2 de Timoteo 3, 1, 17. No vamos a leer muy ampliamente. Dice Timoteo 3, más sobre esto, más sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos y desobedientes. Que es lo que estamos viendo, todas las noticias que están aconteciendo. Caramba, cuántas cosas negativas. Ay, Dios mío. Específicamente lo que nos dice que vendrán tiempos difíciles en los últimos días, tiempos críticos, difíciles de manejar. Y estamos precisamente en esos tiempos. El que tenga ojo para ver que vea, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces pensamos que se está exagerando, que las personas somos anticuados. Cuando hablamos de Dios y decimos lo que está aconteciendo hoy en día es fruto de lo que está escrito aquí. No, señor, no somos anticuados ni estamos exagerando. Simplemente el que tenga ojos para ver vea y el que tenga oído para oír, oiga. Pero no tache a las demás personas que sí tengan, pues, la capacidad de comprender y entender lo que está pasando. No lo tache a usted de que son personas, pues, a veces locas, como quieren decir algo. Ese es un ignorante. No, caramba, ignorante será usted que no está viendo lo que está pasando, que no tiene los ojos abiertos. Vamos a buscar un portal de noticias para que ustedes vean tantos acontecimientos y hechos que nos están, pues, embargando a la sociedad y se dice que realmente, pues, hay que trabajar en la reforma policial. Pero, ¿ustedes creen que esto es una cosa tan sencilla como una reforma policial y que las cosas van a cambiar? Porque lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros los seres humanos, cambiar de actitud, las personas, las familias, cambiar el comportamiento. ¿Qué va a hacer el presidente Luis Abinader? Todo viene desembocando en el pobre presidente Luis Abinader. Pero, ¿qué va a hacer el presidente si cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembro integrante de una familia, no hace la parte que le corresponde? Sí, él no podrá hacer nada, así es que tenemos que despertar. Es por la raíz, por la raíz que hay que atacar el mal. Yo pienso que no vamos a mejorar, aunque se haga lo que se haga. No es que uno sea negativo, no es que uno sea pesimista, pero no creo que la reforma, una reforma que se cambie en los miembros que están al frente de la policía en estos momentos, dígase los altos dirigentes de la Policía Nacional, no creo que esto vaya a cambiar, señores. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que mirar estos asesinatos. Señores, estos son cosas horrendas lo que está pasando. Tantos pleitos juveniles. Sí, pero es que no, son cosas imprecedentes que están ocurriendo en la historia de la humanidad. Más simplemente lo dice aquí, 2 Timoteo 3, 1, 17. Amplíe para que usted vea, porque solamente traje, pues, hasta Timoteo 3, 2. Donde nos dice, más, ¿sabe esto? Que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. Y es lo que estamos viendo, tiempos críticos, muy difíciles de manejar. Así es que abra los ojos, abra los ojos y no sea ignorante usted. Porque, les reitero nuevamente, cuando uno habla de Dios, dicen que uno es una persona, pues, ignorante, que está asociando una cosa con la otra. Pues yo sí me atrevo y yo se asocio una cosa con la otra, porque yo soy creyente en Dios. Y tengo conocimiento de la palabra de Dios y veo lo que está pasando. Y lo que está pasando es lo mismo que está en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia. Así es que, ojalá y nosotros, pues, hagamos algo como ciudadanos, como peponas para nosotros, pues, cambiar de dirección. Da pena cuántas personas valiosas se están perdiendo en esta sociedad por unos antisociales. Que yo no sé qué es lo que está atravesando por su cabeza. Yo no sé qué es lo que están pensando estas personas. Así es que es momento, señores, de reencontrarnos con nosotros mismos. Vamos a hacer un paréntesis en este tema y vamos a dar paso a Evelyn Jiménez, que nos trae, como todos los jueves, un interesante segmento, que es Abre tu corazón. Bienvenida, Evelyn. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, Joani. Pues yo estoy muy bien por acá, todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Bien, con mucha lluvia, pero ya, pues, estamos tranquilos aquí en cabina. Gracias a Dios. Bueno, la lluvia es buena para la naturaleza, así que eso es parte de nuestra bendición. Así es que, bueno, un saludo muy caluroso a todos por allá, a todos los dominicanos y a todas las personas que nos están viendo en este momento también, Joani, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Cuéntanos, estamos ansiosos. Bueno, sí, te cuento. Mira, en el programa anterior nosotros estábamos hablando del tema de las emociones, ¿verdad? Que lo comenzamos y faltó, pues, hablar un poco más sobre este tema, ¿verdad? Y es un tema bien interesante. Y como lo estábamos plasmando, básicamente, de acuerdo a una experiencia que tuve en una clase de actuación, ¿verdad? Donde, para interpretar personajes, tenías que tener las emociones, ¿no? Ahí como a flor de piel. Y es ahí cuando me doy cuenta. Cuando me doy cuenta que nosotros como sociedad hemos, ¿no? A través de los tiempos hemos optado por tener la actitud de que las emociones no se deben mostrar, porque si la mostramos, entonces nos vamos a ver vulnerables. Entonces, por lo tanto, si quieres llorar, pues, se ve feo. Si quieres expresarte en un momento dado, pues, mejor es quedarte callado. Y poco a poco vamos cerrando, ¿no? Lo que son las emociones y lo llegamos a ver como un patrón normal, ¿no? Cuando realmente, pues, no lo es. Y estábamos reseñando en el programa anterior, el caso de Shakira, ¿no? Cómo ella había mostrado sus emociones en este video musical, donde sale básicamente como llorando o triste, podríamos decir. Y entonces, lo que estaba diciendo es que realmente ella tiene todo el derecho de mostrar, ¿no? Sus emociones y desahogarse, pues, como ella lo crea conveniente y saludable, ¿no? Para ella. Y cuando, algo que quiero reseñar, ¿no? Es que todos tenemos las emociones, pero pocas personas sí atreven a proyectarlas, ¿ok? Entonces, siempre la estamos escondiendo. Y realmente lo que estoy diciendo es que deberíamos de ser más sinceros y más honestos con nuestras emociones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hemos visto en nuestra sociedad muchos casos de personas, ¿no? Que han cometido catástrofes bastante grandes, ¿no? Y aquí podríamos, pues, decir, ¿no? Cuando vemos estas personas, la mayoría, ¿no? Pero coinciden en que estas personas eran personas calladas, que eran personas ejemplares, que eran personas que no se metían, por ejemplo, con nadie, nunca discutieron, nunca tuvo ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que había un patrón, ¿verdad? De guardar las emociones, cerrarlas, ¿verdad? Y no expresarlas. Y posiblemente estas personas no tuvieron un entorno, ¿verdad? Familiar o escolar o social, ¿no? Donde se le permitiera expresar lo que sentía. Por ejemplo, hay personas de estas que han sido señaladas que fueron víctimas de bullying, por ejemplo, entre otros abusos, ¿no? Y sin embargo, lo que se puede ver es que estas personas se quedaban calladas. No expresaron nunca nada, como si no les importara. Y realmente lo que estaban era guardando esas emociones, guardándolas, guardándolas, hasta que un día posiblemente ya no pudieron más. Y entonces es cuando vemos que ocurren estas situaciones como estos crímenes así masivos a 20 personas, a 15 personas. Y por decir un número, ¿no? Pero es algo con lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Y lamentablemente no nos damos cuenta que lo que está pasando aquí es que tenemos un patrón, ¿no? La mayoría de ellos tienen el mismo patrón, ¿no? Que es realmente guardarse esas emociones, bloquearlas y no proyectar nada. Por eso, por lo tanto, es importante ser sinceros y proyectar tus emociones, dejarlas salir, ¿verdad? Para que pueda tener un balance y pueda vivir con tranquilidad. Por ejemplo, para un niño adolescente, ¿verdad? Puede ser una situación muy fuerte, por ejemplo, estar en la escuela o en el colegio y ser víctima, ¿verdad?, de abuso psicológico de parte de los otros compañeros. Debe ser algo fuerte. Ana, imagínate que ese niño llegue a su hogar y tampoco tenga donde desahogarse, donde hablar, ¿no? Que es precisamente lo que sucede, que muchas veces a los niños, pues, no se les presta la debida atención. Y ahí, en los hogares, es precisamente donde se están gestando todos los males sociales que nos están ahora mismo bombardeando como sociedad. Efectivamente, efectivamente, Giovanni, tienes razón. Y, por ejemplo, he visto casos de padres que dicen, oh, mi hijo es muy bueno porque, imagínate, mi hijo es tan callado, no dice nada, obedece todo. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabes que es un niño bueno si no habla? Si no proyecta sus emociones. Entonces, el niño que habla, que se desahoga, podremos decir, el niño es extrovertido, el niño tiene este detalle que hay que ayudarlo, hay que guiarlo. Pero el niño que no habla es un niño que necesita mucha ayuda, ¿verdad? Porque me está diciendo a mí y no está diciendo a nosotros como sociedad que posiblemente algo anda con ese niño y no está proyectando lo que siente. Y, por lo tanto, eso puede ser un peligro, tanto para él, ¿verdad? Como para todo el entorno. Entonces, es importante proyectar sinceramente lo que sentimos, ¿verdad? Y comunicarnos, básicamente. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, se ve mucho en la etapa adulta también que las personas a veces viven reprimidos. Como yo decía también anteriormente, quieren hacer algunas cosas pero no las hacen por el que dirán, porque no digan, ay, mira, no es serio, no es seria porque está haciendo esto o aquello. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que ser uno mismo y que si uno quiere hacer algo, hacerlo. Ya en la etapa adulta, ya que uno no es adulto, siempre y cuando sean cosas que no vayan en contra de la moral y la buena costumbre. Por supuesto, por supuesto. Es que como sociedad a veces hemos malinterpretado lo que es manifestar tus emociones y hemos llegado a pensar que no proyectar nada de lo que sentimos es como buena educación, ¿verdad? Pero sin pasar de los parámetros, ¿no? De lo que es la sociedad, ¿no? Y el buen comportamiento. Pero sí tenemos un derecho de expresarnos emocionalmente y eso nos ayuda a mantenernos dentro de la sociedad y dentro de nuestra familia y nuestro entorno, ¿verdad? De amistades de una forma saludable. Exacto. Teniendo un solo rostro. Porque por eso que hay gente que tiene hasta cinco rostros. Porque muestran una personalidad, pero esa no es. Tú sabes, para... No, y aparte de eso, Joan. Tienen diferentes rostros, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando alguien muestra, ¿verdad? Alguna emoción que es totalmente válida, entonces suelen criticarla como si esto fuera algo malo. Cuando realmente es totalmente natural. Sí, realmente hay que trabajar mucho en nuestra sociedad. Eso sería un tema para trabajarlo mucho, realizar campañas a través de los medios de comunicación. Tú tienes un eslogan, me parece que es de Tokio, de la línea Tokio Jane, que dice, exprésate, ¿verdad? Que es así el eslogan, me parece que... Como sabes, todos los eslogan se relacionan con uno. Es decir, en mi línea de diseños, ¿verdad? Que se llama Tokio Jane Design, el eslogan, ¿verdad? De mi marca es, exprésate, exprésate. Me encanta. Y es porque esto siempre es importante en todo lo que haces, ¿verdad? Que seas tú mismo, que seas auténtico. Exacto. Y me he dado cuenta que cuando las personas son auténticas, el éxito es mucho más seguro que cuando se está fingiendo. De hecho, estaba hablando de un chico de Jackson Flow Caro, que él dice que él es muy criticado porque él es auténtico. Entonces, eso pasa cuando uno es auténtico, pero está triunfando, es viral el chico. Y está cobrando más de 100 mil pesos por presentaciones. Entonces, ahí está. Te digo que cuando uno es auténtico, hay mucha, mucha posibilidad de triunfar en lo que se hace. Sí, lo que pasa es que aunque no lo crean, las personas, ¿verdad? En sus hogares, en las personas, en los medios, perciben cuando las cosas están hechas de una forma sincera, ¿verdad? Y también a sí mismo perciben cuando las cosas son falsas. Esto es lo que vemos a veces en algunos artistas, ¿verdad? Que algunos tienen un look super ellos mismos, sus voces, todo su estilo, ¿no? Entonces, podemos identificar, ¿es que es este artista? Claro, porque el público se da cuenta de las cosas. Lo vemos a artistas, por ejemplo, que copian, que se parecen. Se parecen a otras personas. Un poquito a... A hacer limpiar. Sí, sí. Pero hay algo que no te convence, ¿no? Sí, no te convence. Vamos ahora. Sí, y lo que le falta... Vamos ahora. Y realmente lo que le falta es ser ellos mismos. Bien, Evelyn, muy interesante. Vamos a una breve pausa y retornamos aquí. ¿Qué te parece? Dale, vamos entonces a esta pausa y regresamos. No se vayan. Quédese ahí, ¿eh? Si yo voy a dar mejores el bebé, manténganse atentos a todas nuestras redes sociales, porque ahí estaremos publicando todas las incidencias de lo que es este gran evento donde estaremos seleccionando a una chica que estará en el Escucho de la Beauty Internacional. Paso para Moca. Paso al frente, Moca. Llega Mesofírica, Dalmo. Vamos a proceder a hacer entrega de su banda y corona como Virreina Pistomínicanita. Decidimos a España, querido González. Fuerte el aplauso para esa chica también. Hola, estamos aquí de vuelta con ustedes, amigos. Quiero aprovechar, Evelyn, para hacerte una invitación. Bueno, tú no vas a viajar desde allá, pero tú sabes que el sábado 19 de noviembre estará presentándose en el Club Salvaleón de Higüey, la fiesta del año. Tú sabes quién estará en esa fiesta, Miriam Cruz, la divina. ¡Oh, Miriam Cruz! ¡Ay, sí, mi amor! Y Lisandro, la ciencia. La nueva promesa de la bachata desde Puerto Rico llega a Lisandro. Así es que si usted no ha hecho su reservación, todavía se hace a tiempo. 1-8-0-9-3-9-8-6-5-9-5. Con una servidora y mi colega Morenaje. Así que ya casi nos vemos por allá por el Club Salvaleón de Higüey este sábado. Este es un evento que es producido por Mojica Producción y la gente del sonido también está aquí detrás de este evento. Así es que ya ustedes saben. Oye, Giovanni, ¿tú puedes creer que Miriam Cruz se sigue viendo igualita de hermosa como siempre? Yo estaba viendo un video de ella en estos días y yo dije, oye, pero esta mujer no pierde la maña. Esa mujer, mira, está una cosa espectacular. De hecho, acaba de ganar un premio aquí recientemente. Es una persona que todavía se mantiene, es una dama de la música que su esposo... Bueno, también una cosa, su voz es inconfundible. Miriam tiene una voz única, ¿verdad? Que cada vez que escuchamos una canción de ella, podemos identificar que realmente es ella. Este tono de voz de ella es una cosa impresionante. No ha cambiado absolutamente nada su voz. Se mantiene su talento, esa dulzura, ese carisma. Así es que estaremos disfrutando. Así que lo que no han hecho sus reservaciones todavía están a tiempo. Porque eso es este sábado 19, Cruz Salva, León de Higüey. Así que allá yo los veo. Bueno, y a mí me encantaría estar ahí. Me encantaría, ¿verdad? No puedo estar, pero sí me encantaría. De verdad me gustaría ir un día a una fiesta de vidas. Ah, creo que sí. Pero cuando estés aquí, bueno, pues vamos a ver si nos damos una rumbita por ahí con Miriam Cruz. ¿Qué te parece? Me parece genial para bailar un poco. Oye, y volviendo al tema, ¿verdad? Al que estábamos hablando de las emociones, ¿no? ¿Sabes qué, Giovanni? Otra forma, ¿no? Que podemos observar es, por ejemplo, se habla mucho del maltrato, ¿no? Del maltrato. Pero si te das cuenta, cuando la pareja hace, por ejemplo, algo terrible, ¿verdad? Donde termina con la muerte de la otra persona, por ejemplo. En muchos de los casos, porque hay casos donde dice, sí, él era un abusador o ella era una abusadora. Y se puede ver que la persona era abusiva, ¿no? Pero, sin embargo, hemos visto otros casos, muchos, donde los vecinos dicen, ay, pero si ese hombre era perfecto, pero si ese hombre ni hablaba. Ah, sí. Era un vecino perfecto, muy bueno. Entonces. Muchos testimonios. Ah. Digo yo, muchos testimonios, primos, a diario, cuando ocurren, pues, actos violentos de crímenes. Sí. Sí. Entonces, inclusive, dice, pero si era tan buena persona, un vecino tan bueno. Entonces, aquí vemos cómo también se ocultan, ¿verdad? Las verdaderas, ¿verdad? Emociones, las verdaderas intenciones, ¿no? De esta forma, ¿no? Una persona perfecta, con un comportamiento muy bonito, con mucha gente que lo quiere, pero, sin embargo, ¿verdad? No está expresando lo que realmente siente y cuando hace algo de esta magnitud es que las personas se dan cuenta, porque posiblemente ni los parientes más cercanos estuvieran dado cuenta de que esto pasaría. Así que esa es otra forma también de que, donde se manifiesta, ¿verdad? La falta de expresión. Realmente, cuando explota, como se dice aquí en el argumento popular, ahí es cuando se terminan descubriéndolo, porque muchas veces, como tú dices, ni siquiera en los hogares se conocen a las personas y, de hecho, hemos visto padres que salen diciendo, no, que mi hijo era un hijo tranquilo, que él no hacía nada de eso, entonces. Robaba, pero no robaba motores. Sí, no, y un hecho que ocurrió ahora recientemente, por cierto, de este chico que apareció en un tanque de, un joven que apareció descuartizado. Descuartizado en un tanque. Sí, que la madre, una pariente salía defendiéndolo, diciendo que lo asociaban, como que él tenía una relación con esa persona, pero que en realidad él no se mezclaba con ese tipo de personas, que eran con personas más a su nivel, porque entendía que esa persona que cometió el crimen no estaba a nivel de él, pero ya él estaba muerto, entonces, como tú dices, ahí es donde viene lo que tú dices, que a veces no sabemos, no conocemos, no sé en qué habrá desencadenado, tengo que darle seguimiento a la nupusura, a ver qué pasó ahí, si realmente fue algo apasionado o no, pero entendía que la doña en sí estaba defendiéndolo a su sobrino, pero en sí... Por supuesto, pues lo estaba defendiendo porque no conocía sus emociones, no sabía. Entonces, como te digo, nos hemos hecho expertos como sociedad, ¿verdad?, en tapar lo que realmente sentimos y presentamos pues la cara que queremos presentar. Entonces, ahí es cuando realmente hago, ¿verdad?, temas como estos, ¿no?, para poco a poco, ¿verdad?, ir dando un poco de luz y conocernos un poco más. Y yo te podría decir que el mensaje, ¿no?, para hoy sería vamos a ser más sinceros, ¿verdad?, vamos a expresarnos, ¿verdad?, lo que sentimos, lo que queremos, cuando algo no está bien, vamos a tratar de comunicarnos, ¿verdad?, para así poder vivir mejor, poder vivir en armonía y no llegar a estos extremos, ¿no?, como estos casos que hemos mencionado. Exacto, porque cuando se vive así como tan reprimido, el ser humano no es feliz. Uno es feliz cuando uno es auténtico, cuando si usted quiere reír, usted se ríe, llora, y esa es la verdadera felicidad. Una que es feliz es la Catila Inolvidable, desde Santiago, me dice que allá tiene en un colmadón una pantalla gigante. Bajaron la música para escuchar esta intervención. Ay, muchísimas gracias. ¡Ay, chicos! Saludos a todos. Saludos a todos allá. Dios les bendiga. A Kevin Torres, de New Jersey, que dice que aquí sí hay frío, mamá. Aquí sí hay frío. No quisiera estar allá, no quisiera estar en ese lugar, no me gusta mucho el frío. Saludos para todos, gracias. Dios les bendiga mucho por estar en sintonía. Recuerden que el próximo jueves tenemos una cita aquí con ustedes a las 5 de la tarde. Así es que ya el tiempo, se nos fue el tiempo. No quedan unos minutitos, Evelyn, si quieres agregarnos algo en estos minutos. Bueno, yo para mí, vuelvo y tengo, estoy muy contenta de estar acompañándolos a ustedes allá, a las personas que nos están viendo alrededor del mundo y en la República Dominicana, invitarlos, pues, a que nos sigan, que entregan a nuestras páginas, que nos den like, para nosotros, pues, seguirnos motivando. Así es. Tú sabes. Para este tema, cosas interesantes. Bueno, Evelyn, dame contarte, tenemos tiempo para dar esta noticia. Tú sabes que aquí hay un revuelo siempre, esto está muy congestionado en cuanto al ámbito de la noticia. Tú sabes que hay aquí un exponente del género urbano, un guito guá, que hace como dos semanas, aproximadamente, él fue acusado de haber dado muerte a un joven en un accidente de tránsito. Y oye lo que pasó. Pero él pagó a su primo para que el primo, pues, hiciera ver como que él era el responsable de ese accidente. Pero ahora el primo sale declarando y vamos a ver qué dice el primo para que tú veas lo que está pasando. Ok. Vamos a ver. Se está. Yo vengo levantando el acta como eso de las cuatro y algo de la tarde que me mandan los documentos del vehículo. A esa hora, yo vengo viendo a un guito como a la una y pico de la tarde. Yo nunca en ningún momento hablé con él. ¿Qué te dijo un guito cuando te vio? No, nada. ¿Nada? Nada. ¿Y cuánto te dieron? Ella me mandó por cash app 900 dólares. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Resolver una cuanta cosa personal. Lo hice porque yo necesitaba el dinero. ¿El dinero? Literalmente. Yo consumo, tengo un problema en el estómago y veo medicamentos para el corazón. ¿Qué te dijeron del accidente? Para que dijeras allá para levantar el acta. O que yo iba en mi carril derecho, normal, y que el motorista me envía contraria sin luz y él me impacta y rápidamente yo giro el guía hacia la derecha. Por eso fue todo el golpe del lado derecho, del lado del conductor. Ok. Del lado izquierdo, perdón. Del lado del conductor. ¿Te dijeron la gravedad del asunto? ¿Que habían fallecido o algo? Simplemente me dijeron que estaba herido. ¿Cuándo te enteras tú entonces que habían fallecido? Cuando ella está bien en sí levantando el acta. ¿Y qué pensaste ahí? ¿Por qué no le diste para atrás eso? Porque me sentí ya que estaba involucrado y yo estaba ahí. Y el tipo había tomado las declaraciones. Incluso el oficial de la DGC me dijo tú estás seguro de lo que tú estás haciendo. y la persona que estaba ahí conmigo me miraba y yo decía sí. Y cada vez que había un cuestionamiento o algo no me dejaban tú sabes hablar y que exactamente como sé tú mismo. Era todo como yo vine siendo ahí prácticamente un muñeco. ¿Recibiste algún tipo de amenaza para que no te recratara o algo? Que no hablara que si yo viniera que si hablara que si yo hablaba yo me iba a meter yo mismo el cuchillo que me iban a condenar. Por eso yo nunca tomé la iniciativa de hablar. ¿Y tú no exigiste más dinero luego de eso? Porque 900 dólares por un caso así. Exigí pero nunca llegó. ¿A quién le exigiste? Le exigí a Abriante le dije coño esto como que es muy chido en verdad. Y siempre me decían que ella estaba en olla que ella no tenía para pagarme que iba a coger corto prestado para resolverme a mí. le tiro a un quito y él lo que me da una vez me dio 5 mil pesos y otra vez le tiré y me dio 5 mil pesos en total 10 mil pesos hace el dinero. ¿Qué arrepientes de eso? Todos los días. Todos los días literalmente. Porque algo que te metiste en el momento por salir de un apuro o salir de cualquier contras tiempo que tú tengas en la vida por ganarte 2 o 3 pesos rápido donde tú estás tirando tu moral por el suelo la gente te cuestiona. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que me disculpen. A las autoridades al ministerio público a todo el mundo realmente que me disculpen mi país incluso esa misma familia que me disculpen por yo poner un obstáculo en el proceso. Dios mío es difícil. Ustedes están viendo porque ese joven él yo entiendo que él ahora está confesando la verdad porque la novia o la ex novia de Honguitaua confesó y dijo que era Honguitau quien iba conduciendo el vehículo cuando ocurrió el accidente entonces ahora él sale diciendo que está arrepentido que lo hizo porque lo estaba necesitando prácticamente. Eso es lo reverso por una necesidad económica. Yoani eso está caliente caliente eso está muy difícil están las cosas aquí Dios mío yo les dije que realmente Honguitaua lo dije la semana que estuve aquí no no fue la semana pasada sino la antepasada yo recuerdo este comentario yo dije que Honguitaua era posiblemente responsable de ese accidente porque como aquí se ven tantas cosas señores y mírenlo ahí tal cual yo lo dije la verdad es que oye oye y lo que a mí siempre lo que me cuesta comprender es ok cuando tenemos un accidente que como su nombre lo dice es un accidente lo mejor que podemos hacer es detenernos ayudar la persona que está involucrada en el accidente porque porque cuando yo no sé allá pero aquí en Estados Unidos si eso sucede de esa manera y tú te detienes y ayuda a la persona cuando vas a la corte eso es una gran diferencia a tu favor ¿verdad? cuando tienes un accidente y huyes de la escena y deja abandonado a la víctima eso se va totalmente en tu contra y lo que está buscando que escapa para que pensando que te va a ir mejor lo que hace es que te va peor entonces la recomendación mejor es si ya tuviste un accidente pues mira mejor da la cara quédate ahí y enfréntalo porque vas a salir mejor eso lo haría una persona pensante pero estamos hablando de una persona que ya ha tenido antecedentes como es Honguito Huat que es un personaje aquí un exponente del género que las personas lo han colocado en un sitial que no sé de dónde a estas personas pues les ha salido decir que este muchacho es un artista y tú sabes las cosas que se han dicho sobre ese personaje y todavía continúa en la palestra entonces habrá que ver si aquí no habrá impunidad en este caso porque fue un haitiano que él pues asesinó aunque no de forma voluntaria pero fue un muerto fue el joven a vener bueno si fue un accidente y murió una persona la nacionalidad no debería de ser ¿verdad? importante en el sentido de que se determine una condena más severa o más simple o sea un ser humano es un ser humano ¿verdad? pero entiendo lo que estás diciendo si no sí que este joven ya en otras ocasiones Honguita ha estado involucrado en accidente de tránsito y vuelve nuevamente lo que significa que la ley la ley está pero la ley es para cumplirla y no importa si usted es famoso si usted tiene dinero tiene que cumplirse la ley vamos a ver qué sucede con este caso porque la verdad es que la verdad y para él como artista ¿verdad? y como ser humano lo más importante cuando te sucede algo así un contratiempo como este ¿no? un problema como este lo más importante que yo veo que puede llevarse un ser humano de eso es aprender ¿verdad? porque este joven este artista ¿verdad? posiblemente es el resultado de su entorno de su familia de su ámbito social ¿verdad? entonces posiblemente él lo que debe de hacer es aprender ¿verdad? de esta experiencia para que no sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo su patrón ya la repitió Evelyn uno que sigue está aprendiendo son la gente del grupo noticias actualizadas desde Aswa y Caribbean Latin aquí llegamos la parte final señores hasta a las 5 de la tarde porque ya nos vamos caramba qué cosa Evelyn mis amigos gracias por la sintonía por estar con esa su revista de variedades con Joani y Lavia TV los veo el próximo jueves aquí a las 5 de la tarde no se pierdan todo el contenido que traemos bye bye el próximo jueves bye bye no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan